pues nos enteramos que se había dado una situación irregular donde un grupo de funcionarios, actuando de manera unilateral, puede realizar un procedimiento irregular en contra del diputado Juan Guayelot. Ese procedimiento, que afortunadamente ya está completamente soldado y superado, sirvió para que se encarara el consabido son mediático, el consabido, la consabida instalación de falsos positivos, que lo único que persiguen es afectar la tranquilidad que nos merecemos todas y todos por supuesto, de inmediato los voceros internacionales de la extrema derecha, que quisiera ver su garra metida en la tranquilidad de la República, y afectando la tranquilidad de la República, hicieron eco de esta situación. Pero queremos informarle a todo el pueblo de Venezuela que esos funcionarios que se prestaron para que se instalara este show contra el normal desembolamiento de la vida en la República, están en este momento siendo destituidos y están siendo sometidos a los procedimientos disciplinarios más estrictos de manera que podamos averiguar y podamos establecer a ciencia cierta si es que se prestaron para realizar este tipo de situaciones. Digo que se prestaron porque es muy casual que inmediatamente después de que empiezan a aparecer, o en el momento en que empiezan a aparecer en las redes, esa situación irregular con el diputado Juan Guaidó, pues periodistas de medios internacionales norteamericanos y colombianos, se apostaron en la sede del SEBI, buscando quién sabe qué aportes para continuar con el desarrollo de sus dos mediados. Está completamente solventada la situación. En este caso ocurrió un evento irregular en el turista Caracas-Laguayra, que ya fue completamente solventado, que fue completamente superado, y que implica que se apliquen torciones disciplinarias bien severas contra estos funcionarios que actuaron de manera irregular.